muy buenas a todos en un nuevo vídeo a mi canal aquí les habla Kevin1233 y el juego que vamos a jugar Battlelands Royale, yo lo acabo de descargar, vamos a ver que se trata para introducir el nombre vamos a recogerse el pase batallando voy a ir recolectando gemas hasta tener el pase de batalla eventos voy a jugar 10 partidas jamás tiente de tener 8 pibes o solo, ok duos equipos en este calendario voy a estar como 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 faré pero más chiquito no 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 hay mo ok, dónde está el chico dónde está nuestro amigo perdón vamos ok 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ganamos Uy, la primera partida ya gana Ganamos Vamos a seguir otra partidito más Ya lo saben, si quieren Pueden venir y jugar conmigo Me van a dar la solicitud y jugamos Un cofrecito A ver, notificaciones A ver, un suministro caliente Vamos a jugar una normal Pero un solo Sería como un estilo clasificatoria Esperamos que... Se está volviendo la gente Ah, fue mucho Fui completo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es duro Corre Corre Corre, 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 un arma, un arma necesito. Un arma. ¿Dónde habrá un arma? Oh, pero los puñes están peores también. Yeah, puñerí. Tenemos escopeta. ¿Dónde está el arma? Eh, salí de la cueva. Andá a desayunar. Tomá tu vino. Seguimos de vuelta con otra partida. Vamos a hacer la mejora en dúo. O en equipo. Vamos a intentar en equipo. Vamos a hacer la mejora 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 en equipo. ¡Woo-haw! ¡Woo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós